Pablo Cadena, soy del Centro Polivalente de Arte Número 2 de San Pedro. Estamos tratando de organizar del viaje que tuvimos de San Pedro hasta acá. Hay algunas cosas que se despegaron, algunos detalles que tenemos que reforzar y estamos haciendo los soldadores. Acá ya no se puede trabajar, acá estando con la carroza y haciendo los detalles. Si bien se puede hacer el lado de afuera donde está permitido, tenemos que pedir un permiso también para poder realizarlo y también el uso de algunas conexiones.